Hola chicos, estamos de vuelta y aquí pusimos todas las grapas, perdón si puse poquitas, es porque no tenía tantas y además no me las quería acabar porque luego se enojaban conmigo, mis papás esto era lo último que me quedaba, esto bueno, normalmente utilizan creo que grapas mis papás y mucho así que no podré hacer más, así que voy a grabar otro video como en unas dos horas o menos, para que estén atentos ahí se me atoró la grapa, se me atoró la grapa y ahora se me tenía que caer y así me quedó, aquí estamos ya al final del video muchísimas gracias y suscríbanse y denle a la campanita y probablemente si pongo, voy a poner en los comentarios habilitado y las primeras varias personas las voy a saludar en el próximo video las primeras tres personas bye